Música Nos encontramos en el municipio de Coyá, municipal de este municipio. Dieron arranque a una obra de pavimentación en la colonia, cargada de construir este acueducto en sí, de mejorar el entorno social de esta colonia. Además se va a arrancar una inversión de 4 millones de pesos en el municipio de Coyame del Sotol. Fue esta obra. Aquí estamos viendo pues ya cobra de manera simbólica. Sin embargo pues todo esto... Y bueno, aquí les ha abordado por las habitaciones, sobre todo en materia de obra pública. Los cargantes pues tienen algunos pendientes. Estamos observando amigos como es esta colonia aeropuerto, la cual pues tendrá la pavimentación. Y bueno amigos, yempo.com.mx Y nosotros nos vemos. Hasta luego.